Voces del Centro con Nelson Díaz Hola, 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 ¿qué tal? Oye, me encuentro acá en la comuna de Chimbarongo, a la capital del Miembro, por supuesto, porque se viene una nueva versión de lo que es la Expo Miembro. Y, por supuesto, me encuentro acá en lo que es el CCR, que atiende a las personas con discapacidad, por supuesto, y está ubicado acá en el sector poniente de lo que es Chimbarongo. Y, por supuesto, porque hay una linda historia detrás de esto, en donde una agrupación, que son integrantes del CCR, van a estar en la siguiente, y que fueron invitados a la siguiente versión de lo que es la Expo Miembro 2024. Y quiero que sepamos un poco más de ello, acá, en Voces del Centro. Así que, manejar su identificación allá a la Baja Aida. ¿Cómo estás, señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto saludarte? Igualmente. ¿Aquí está todo más bien? Sí, bien. Hola, ¿qué te he convertido? ¿Qué buena? Hola, macho. Hola, guío. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Para qué andamos? El macho de la cámara. ¡Ja, ja, ja! No vamos a más, no vamos a más. Permiso, ¿ah? No vamos a más, no vamos a más. No vamos a más, no vamos a más, no vamos a más. Sí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bebé! ¡Ja, ja, ja! A mandar una ranchera, Juanito, ¿sí? Sí, eso, vamos a mandar. Lo mejor que se juega. Eso. Vamos a tener todo el talento. Esa es la idea. Oye, nos encontramos acá en lo que es el CCR de Chimbarongo con don Miguel Vega, quien es kinesiólogo. Cuéntenos, amigo mío, ¿cómo se ve esto que están preparando los muchachos acá para lo que es la siguiente expo mimbre? Bueno, con harto trabajo los chiquillos. Estamos ensayando permanentemente y hemos recibido apoyo de algunos músicos que nos están orientando, nos están tratando de orientar y ayudar a que sea un bonito espectáculo para esa fecha, para la expo mimbre. Creo que vamos a participar el 15 de marzo y vamos a hacerla como la inauguración, la partida de esa feria. ¿Cuántos integrantes del CCR participan en el grupo? Bueno, tenemos ex usuarios, yo en particular que trabajo en el CCR y tenemos algunos amigos, invitados músicos que nos están también acompañando, están haciendo todo este grupo, esta banda llamada Inclusión Musical. Oye, nos encontramos junto a Matías, ¿sí? ¿Quién es el vocalista? Sí, el vocalista del grupo Inclusión Musical de Chimbalongo, acá en el CCR. Bueno, nuestro grupo ha sido profesionando varias veces en varias oportunidades dentro de la región, como también fuera de la región también. Ha estado en Rancagua, también Baja La Serena y Coquimbo, y también cantando acá en Chimbalongo y varias partes más también. Oye, estamos junto al guitarrista del grupo, ¿cierto, amigo mío, de Inclusión Musical, Raúl? ¿Cómo estás, Raúlito? Muy bien, aquí estamos un poco ansiosos, esperando el día del estreno. ¿Desde cuándo? La apertura de nuestra gran fiesta. Eso. ¿Desde cuándo es que sabe tocar guitarra, amigo mío? Yo recuerdo de ser alrededor de unos 35 años aproximadamente que estoy tocando. ¿Qué estilo de música le gustaba? Yo fui, en mis tiempos, cuando hacía toda la guitarra, yo era folclorista. ¿Folclorista? Donde, una vez con otros músicos de aquí de Chimbalongo, grabamos unos temas de Víctor Jara, grabamos como ocho temas. Y ellos los tienen y los ponen ahí en su parrilla cuando, en los programas de folclor que tiene la radio. ¿Usted habla de la radio de artesanía? Sí. Mira que ya, ¿no? Ya, pues, lo felicitamos. Muy bien, pues. Saludamos también a los muchachos de artesanía, 100.5. Chimbalongo. Oye, esta agrupación también se conforma por grandes músicos como Apoyo, ¿cierto? Me encuentro con el gran... ¿Cómo estaba esto? Hola, hola. Don Franco Torreal. Primero que todo, gusto saludarte ante nada y, por supuesto, muy contento por la invitación para acompañar a los chiquillos. Y, por supuesto, lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo y, por supuesto, colocando un poquito de arena la experiencia de los años que llevo a mi espalda. Solamente vengo a acompañarlos para complementar un poquito más la parte musical. Mire que... Sí, esa es la idea. Claro, ¿no se agradece? Sí, de todas maneras. Así que, y aparte que, por ejemplo, el Matías fue alumno mío, ya con Miguel, 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 Miguelín, somos de la familia. Existe todo un... Bueno, Gironi Bodonoso fue alumno mío también y Cotena también. Claro. Así que estamos todos en familia. Mire que... Sí. Muchas gracias. Gracias. El hombre que le va a poner el ritmo con la batería va a ser nuestro gran amigo, oye, Cotena, ¿cómo está el Cotena? Bien, hola, ¿cómo están? ¿Cómo te saludan? Cuénteme. Bueno, ¿cómo fue la invitación y cómo la toma la invitación de venir a apoyar a este grupo del CCR? Bueno, esto nace de una idea del quinesiólogo Miguel, que me llama un día, que necesitaban un baterista, que el niño no seguía más con ellos, el que estaba antiguamente. Así que, bueno, ahí, yo como en mis tiempos había tocado, tenía esta batería por ahí guardadita y yo le dije encantado, me gustaría volver a hacer lo que siempre me gustó. Así que estamos acá y acompañando, sí, acompañando a estos chicos. Bueno, nosotros estamos haciendo, somos como un apoyo para ellos y aquí estamos. Oigo, una consulta. ¿Usted toca los tarros o se arranca con los tarros? Hago las dos cosas. Cuando me toca arrancar con los tarros me arranco y cuando los toco, los toco. Muchas gracias, amigo mío. Es un chiste músico ese, ¿eh? Oye, nos encontramos con el don José Lezana, ¿cierto? Sí, señor. Fundador de lo que es Inclusión Musical, que está guardando su instrumento, bueno, está tomando su instrumento ahí. Cuéntanos, amigo mío, ¿cómo ha sido la experiencia de formar este grupo y de presentarse en un evento tan grande como la Expo Mimbre? Bueno, es maravilloso para todos los que, a mí no es mucha novedad, pero para mí, para los que no han salido nunca en escenarios grandes, es novedad. Yo he salido alto en escenarios, he tocado la zona de casinos, la zona de carnaval, la zona de fantasía. Soy fundador de sinfónica, bandas escolares. Va a ser una gran experiencia, sí. Oye, siguiendo con las grandes personalidades, grandes músicos locales, en apoyo de lo que es Inclusión Musical, nos encontramos con el gran Jerónimo Adonoso. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, ¿y usted cómo está, don Nelson? Bueno, ya nos habíamos saludado hace un ratito otra... Creo que está al lado del microondas. ¿Va a ser el sanguchito? No, bueno, ya estamos preparando lo que es el esquema interno de la organización, que tenemos como grupo para ese día. Entonces, hoy día toca el sorteo entre lo que va a ser la aparición de cada músico o la presentación de cada músico dentro de la parte interna. Que la idea es una canción, una reseña, una canción, una reseña, una canción o un tema, una reseña. Entonces, ¿quién va a ir primero, quién segundo, quién tercero? Y eso es lo que estoy haciendo, estoy haciendo una parte secretaria hoy, que es la coordinación interna. Pero hoy estamos esperando, preparándonos, trabajando para esto, que es un proyecto que es muy silencioso. Este es un proyecto que no es funcional en un sentido lucrativo, como son las demás bandas que se organizan dentro de la comuna o las bandas que se organizan en cualquier lugar, que muchas veces son pensadas para ganar dinero. Esta no. Esta es una banda que funciona a modo de terapia. Es inclusiva porque incorpora en ella a distintos tipos de personas con capacidades diferentes o con mucha experiencia, con poca experiencia. Lo que hace común a los integrantes es el amor a la música. Por alguna casualidad, por ahí en algún momento necesitaban un apoyo, una ayuda y hablaron conmigo. Y bueno, aquí estamos prestando ese apoyo porque tratándose de música, siempre voy a estar apoyando. Esa es la idea. Así que le devuelvo el micrófono nuevo. Bueno, para hablar. No se enganchamos. Oye, nos encontramos con otro grande acá de lo que es la comuna de Chimbarongo. Juanito. ¿Cómo estás, Juanito Charro? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Aquí estamos. ¿Vamos a escucharlo cantando? Sí, ahí estamos ensayando todas para salir lo mejor que se pueda porque la idea es que el conjunto del grupo de inclusión musical lo haga bien y en toda su dimensión. O sea, nadie tiene que fallar. Así que por eso le hemos estado viendo todo el talento, todas las ganas, la concentración. Y estamos ahí a disposición. ¿Qué le pareció la invitación del grupo a que participara en este evento? Muy bien, muy bien. Creo que es una linda experiencia compartir lo que yo sé hacer con ellos también. Y juntos, yo aprendo mucho de ellos. De los profesores que aquí tienen mucha calidad artística. Y ellos me han enseñado también varias cosas que me dan fortalecido la parte musical, digamos. Así que muy feliz de poder integrar a este grupo. Y ojalá siga haciéndolo por un largo tiempo. La agrupación me pidió que no mostraran el repertorio que están preparando, ya que quieren brindarle al público una gran sorpresa. Queremos saludar a Elisa Sepúlveda, que también pertenece a esta agrupación y por motivos personales no pudo asistir al ensayo del día de hoy. Elisa Sepúlveda, que también pertenece a esta agrupación. El álbum de Estonia Sepúlveda, que también pertenece a esta agrupación. y ah i 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 en aquel lugar estaba decidido en tu corazón buscar quién diría que yo me iba a enamorar tanto de ti quiero amor quiero llorar un tiempo sube solo esperándote y ahora tengo frente a una hermosa mujer y así yo te busqué y así yo te busqué me así yo te encontré me por mi yo me alojé todo el tiempo sube solo amarrote pensando que y simplemente te busqué me busqué porque de ti me enamoré y soy delante y no lo ve ¿Cómo estás? Don Ángel Muy bien El hombre del teclado, ¿cierto? Sí, sí, sí ¿Cómo fue su impresión de que lo hayan invitado a venir a tocar a este grupo de inclusión? Muy bien, pues, muy bien Muy bien, es una posibilidad de volver a la vida La música es esencial para mí Sí, muy bien, sí Muchas gracias Que esté bien usted Chao Oye, en este grupo de inclusión, ¿ah? Que se está preparando para esta expo mismo de 2024 Me encuentro con el hombre del güiro, ¿ah? Soy Mauricio Yo ayudo a la banda en la percusión Y yo llegué a esto por un accidente en la mano Y de ahí llegué a inclusión musical Así que ¿Se viene con todo el power? Sí, estamos bien Así estás escuchando el ensayo, viene Bauer, ¿ah? Sí, viene bueno, viene bueno Ya, amigo mío, felicidad Ya, igual, gracias Y ahora para conquistarte Yo jamás me rendiré Jamás me rendiré Gracias a todos por la gran parte Church Así que No No Son Ni 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 ¡Suscríbete al canal! Y así yo te encontré Cuando te vi yo me arreglé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!